Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes For All El día de hoy les traigo una reseña bastante especial Es de un perfume que siempre había querido meter a mi colección Y bueno, comprobar todo ese hype que tenía también Underground Y se trata de Legend Spirit de Montblanc Un perfume que promete ser como un hermanito de Invictus Pero con otros matices Y bueno, yo les voy a estar dando mi más sincera opinión sobre esta fragancia Nacida en el año 2016, Legend Spirit es una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática Sus acordes principales simplemente son frescos y cítricos En las notas de salida tenemos toronja, bergamota y pimienta rosa En el corazón tenemos notas acuáticas, lavanda y cardamomo En la base tenemos almizcle blanco y maderas Bastante sencillo, bastante peculiar, vamos a darle Yo tengo ya la trilogía y no sé si sea la mejor Ya llevo utilizándola un par de días No sé si sea la mejor dejando a un lado lo que es la red y la eau de parfum que salieron después Y sí, empieza abriendo bastante, bastante genérico Pero también muy gustón Empezamos con esas notas cítricas y frescas Yo no sé si sean las notas acuáticas Y que bueno, abre de una manera bastante dulce O sea, dulce, equilibrado y fresco Aunque sí llegase a tener como que un parecido a Invictus Creo que no se parecen tanto Diría yo que pueden ser primos súper lejanos, ¿no? O inclusive primos políticos, por así decirlo Porque sí creo que tiene la tendencia de un perfume como Invictus Pero tiene matices diferentes y la evolución también es distinta A pesar de que tiene esa pimienta en la salida junto con los cítricos Creo que no es lo que predomina realmente Sino que se siente más fresca Se siente más esa sensación lavandosa Con el cardamomo y las maderas Lo otro simplemente es la salida como para darle cuerpo a la fraganza Súper cotidiana para el diario sencillamente Tal vez para alguna cita pero más casualona De esas de que tu novia Pues ya llevas un año con ella, ya se conocen Pues vea, vámonos con esta, ¿sabes? No es para citas románticas Ni así como para quedar bien Pero es un perfume que sí invita de una manera sexy A que se acerque la gente, las chicas Pero digo, muy cotidiana No para causar una primera impresión Y bueno, ¿vale la pena el hype que tiene en redes sociales? O que tuvo más bien Sinceramente yo creo que sí, ¿eh? Porque es un perfume bastante económico Vamos hablando del precio Este perfume te puede estar costando Desde los 30 a 35 dólares Que bueno, es un perfume económico Dentro de lo que cabe Y para lo que te va a servir Ya que en mi consideración Es un perfume 4x4 Ya sabes, desde que vas rápido Saliendo de las mañanas de tu casa Y te sprayas esto Ya sea para ir a trabajar Para ir a correr al parque Para ir con tus amigos Para ir a hacer los mandados Para ir por las tortillas Para ir con tu novia Para ir con tu esposa Para ir con tu perro Para ir con tu hija Un perfume que no te va a dejar abajo Ya que tiene muy buena proyección Bueno, no muy buena Una proyección bastante regular Pero que trabaja bien por el precio A lo mejor no es la fragancia más duradera Tal vez 4 a 6 horas Pero sí es un perfume Que mientras tenga vida Se va a hacer notar No se queda muy a ras de piel Obviamente se ve más generoso En las aplicaciones Pero es un perfume Que funciona bastante bien Se hace notar bastante bien O sea, por el precio No nos podemos poner tan exigentes, ¿no? Un perfume súper pulcro Limpio y también sexy a su manera Por tan solo 35 dólares Y como te lo mencionaba Un perfume 4x4 Es decir No son como las otras La Legend o la Legend Night Que sí tienen como que Cierta especificación de uso O sea, la Night obviamente Te lo dice el nombre Es más nocturna Y la Legend tradicional Un clave más como oficinista Como más un poquito formalita Dentro de lo que cabe Y esta sí es súper cotidiana Entonces Es un perfume Que puedes utilizar Para lo que sea O sea, si tú eres una persona Que no te gusta estar Tanto en perfumes Que quieres un perfumito Para el diario Que para salir a la A la chambita Que para ir allá Y para ir para acá Y que oler rico Que si te encuentras Una señorita por ahí Pues que Que rico hueles Pues esta es muy buena opción Por su precio Económica Eficiente Hasta cierto punto Sensual también A su manera Y muy versátil Te digo También para climas Creo que esto va 4x4 Úsalo en invierno Úsalo en verano Úsalo en primavera En otoño No tiene fronteras Y lo digo también En edades Creo que en edades No tiene fronteras Cualquier persona Puede utilizar esto Te digo A fin de cuentas Es una fragancia pulcra Un perfume Que si puede tener La misma tendencia El mismo Como camino De invictos Porque pues bueno Ese aroma Estaba en super tendencia En estos años Pero que si son distintas No las veo Tan parecidas Tal vez Ni siquiera primas hermanas Tal vez Primas políticas Eh Pudiesen ser Pero A fin de cuentas Es un perfume Bastante rico No tengas miedo De que Ah voy a oler Como el ex Voy a oler Invictus Porque ya sabemos Que Invictus Pues está Un poquito Satanizado En la sociedad Porque todo mundo Lo tiene Y no solo porque Tiene el perfume Original Sino que porque La mayoría Lo compren Freyche Y huelen idéntico Por lo que a lo mejor Mucha gente dice Ah yo no quiero oler así Pues bueno Esta es una gran opción Que sigue la misma tendencia Pero te aseguro Huele distinto Y huele hasta más Como moderno Y fresco Será la mejor De las tres De la trilogía Que salió en ese año Porque bueno Te puedo decir No la mejor Es la Eau de Parfum O la Red Pero esas son Bastante nuevas Que obviamente Ya están súper Compradas Deberíamos de hacer Una comparación De las tres Y te digo Cual es La mejor opción Puede que sea esta Puede que sea Alguna de las otras Vamos haciendo el video Y ahora ya Para despedirme Que calificación le doy A este perfume Yo le doy un rotundo 8.5 Carita Verde Un perfume 4x4 Super gustón Cumple dentro De lo que cabe Por su precio Un gran performance O sea Nada bestial 4 a 6 horas Con una muy buena proyección Y bueno Me parece bastante bien Bueno gente Como les había dicho Hasta aquí El video de hoy Me gustaría saber Que opinan ustedes De este perfume Lo han utilizado Como lo usan Les gustaría Que hiciéramos Una comparación Directa Con su versión De Freiche A ver que tanto Se parecen Si les gustaría Déjenmelo aquí abajo Y yo los voy a estar leyendo Igual déjenme sus consejos Que otros perfumes Quieren que les enseñemos De Freiche Hacer la comparación Pues para ver Si yo los tengo en original Y hacer ahí Nuestros Nuestros Menjurges 8.5 Para este perfume Yo los voy a estar leyendo Nos vemos Al próximo video Chao Chao